En este tutorial vamos a quitar los fallos de las bombillas LED, avisos en el cuadro, bombillas que se quedan encendidas y fallos en la radio. También vamos a reparar los faros partidos, además de regular la altura para que no deslumbren. Y vamos a ver qué bombillas LED son homologadas si valen para todos los coches y si todas pasen ITV. Empezamos con los fallos de las bombillas LED, que nos saltan en el cuadro y que algunas se quedan encendidas. En el cuadro no salta bombillas intermitentes fundidas, son las LED que hemos montado y que están funcionando, pero como consumen menos energía saldan como fundidas. Esto puede que te pase o no, depende del coche. Además lo normal es que solo sea en una, no en todas como a nosotros, intermitentes delanteros, laterales y traseros. Además la marcha atrás se queda un poco encendida todo el rato y sin tener la marcha atrás metida los sensores de aparcamiento están activos. Para solucionarlo hay que poner unas resistencias, son estas que tenemos aquí. Para nuestros intermitentes y marcha atrás se montan de 25 vatios y en los laterales, que son bombillas más pequeñas, de 10 vatios. Llevan estos enchufes rápidos, así que no te preocupes, no hay que cortar cables ni nada complicado. Hemos probado a conectar una resistencia en el intermitente derecho. Todavía no está terminado, hay que sujetarlo a la chapa. Al volver al cuadro ya ha desaparecido el fallo, el intermitente derecho trasero no aparece. Vamos a enseñarte cómo se hace detrás en el lateral y delante. Es muy fácil, lleva dos cables y hay que pinchar una punta de la resistencia en cada cable. En el lateral hay que cortar un poco la funda, ten cuidado y no cortes los cables. Después hay que poner un enchufe rápido o robacorriente a cada cable en la parte exterior. Por el otro agujero que tiene tope hay que meter la resistencia, una punta del cable por cada conector. Da igual la posición. En este caso la resistencia es de 10 vatios. Por último se aprieta para que la chapita se clave en los cables. Y listo. Aquí no hay sitio para atornillar la resistencia, pero al ser de 10 vatios se calienta menos y además dentro no hay nada. No va a tocar nada. La luz se sujeta regular porque tiene una patilla partida. Se podría poner silicona, pero es mejor el butilo. Así si luego queremos podremos sacarla más fácil. La temperatura ambiente es de unos 22 grados. La resistencia no se calienta cuando las luces están apagadas. Vamos a encender los intermitentes para ver cómo se va calentando. Después de un minuto apenas ha subido 2 grados. Pasados 3 minutos tenemos algunas zonas a 31 grados. Ya ha subido 9 grados. Varía mucho dependiendo en qué zona se mida. Después de 5 minutos con los intermitentes encendidos la resistencia está a 32 grados por la parte de abajo. Esta resistencia en principio con esa temperatura no va a quemar o derretir nada. Delante para montar la resistencia es igual que en el lateral. La resistencia que hay que montar en nuestro caso es de 25 vatios. Un conector rápido o robacorriente en cada cable y la resistencia se queda conectada a los dos cables de la bombilla. Perfecto. Esta sí que es recomendable o más bien obligatorio atornillarla a la chapa porque sí que se calienta bastante. Con todo apagado está a 22 grados. Después de un minuto y medio ya la tenemos a 29 grados. Ha subido 7 grados aunque en algunas zonas ya marca 40-45. A los 2 minutos 50-57 grados y parece que se va manteniendo. Ya han pasado 3 minutos. Esperamos un poco más y tenemos zonas a más de 100 grados. Si esto estuviese atornillado a la chapa la temperatura no sería tan alta. Sería como el procesador de un ordenador que el calor se disipa. Lo bueno es que la zona que más se calienta es la que irá pegada a la chapa. La parte de enfrente y en muchas zonas no llegan ni a la mitad de temperatura, 50 grados. En total hemos estado unos 7 minutos y medio con los intermitentes encendidos. Las resistencias hay que ponerlas en la chapa. Estas se calientan bastante, son 25 vatios. Hace la misma función que una bombilla pero sin encenderse, así que se calienta. No se debe poner cerca de cables, moqueta, plásticos, ya que podría derretirlo. Un seguidor nos ha recomendado ponerlas en vertical para que disipe mejor el calor, al subir por los laterales de las aletas. Si el cable no llega no pasa nada por ponerlas en horizontal. También nos dijo que en el contacto con la chapa pusiésemos pasta térmica, como en los procesadores. Esto último ya es opcional. Cuanto más calor disipe, menos riesgo. Aquí atrás lo mejor es que saques toda la caja de bombillas. Después, para saber qué cable es, ve a la bombilla y sigue estas chapas que llegan al conector. Para asegurar, puedes poner el multímetro en continuidad, compitido. Lo mismo, se cogen los dos cables, se ponen los conectores rápidos y la resistencia de 25 vatios. En la marcha atrás igual, aunque no salta el fallo en el cuadro, sí que se quedan encendidas. Vamos al cuadro y ahora no nos salta ningún fallo, y las bombillas de marcha atrás ya no se quedan encendidas. El coche se ha quedado perfecto con todas las bombillas LED. Los faros delanteros están partidos, no se pueden regular. Primero vamos a repararlos. En este vehículo hay que bajar el paragolpes para poder sacar los faros. Primero se quita el pase de rueda y después dos tornillos. Uno lo tiene bastante dentro. En el otro lado igual. Encima de los faros lleva tres tornillos. Después, al bajar el paragolpes, tenemos otros dos en cada faro. Estos solo se pueden quitar desplazando el paragolpes, como hemos hecho nosotros. Ya lo tenemos fuera. Hay que despegar la tulipa para poder reparar la parte interna, que está suelta. Esto va pegado con butilo. Para poder separarlo, hay que dar calor y después apalancar con un útil de plástico. Vamos poco a poco rodeando todo el faro para sacarlo parejo. Si lo haces en una mesa metálica, pon una goma cortón debajo para que no se arañe. Al dar calor, el butilo se vuelve más blando y nos deja sacar la tulipa. Si necesitas una pistola de calor, en la descripción dejamos algunas. Aquí se puede ver el soporte de plástico partido. Con esto se regula el faro. Al tocarlo se deshace, se parten en más trozos. Esto iría aquí. En el lado se regula de derecha a izquierda, y en medio de arriba a abajo. Esto es todo lo que lleva un faro completo. Vamos a sacar los soportes de plástico para pegarlos. No se van a quedar 100% perfectos, pero nos vale. Estos faros nuevos cuestan 580 euros masiva cada uno en Jaguar oficial. Increíble. Por supuesto, las piezas estas de plástico no las venden. Vamos a pegarlas con Nural 92. Se pone la misma cantidad de los dos componentes, se mezcla bien y se aplica. Tarda pocos minutos en secarse. En este lado ha sido fácil. El problema es que la parte que va en el centro le hemos intentado meter pegamento para que se mantuviese el movimiento, pero es muy poca zona de contacto y termina despegándose. Además es un riesgo montarlo todo y que luego al regularlo se vuelve a partir. Tener que volver a quitar paragolpes, abrir faro, etc. Lo que hemos hecho es pegarlo en más superficie. No es lo correcto, pero al menos tendremos faro. Después, para volver a pegar el faro hay que retirar el butilo viejo, que cuesta un rato. Nosotros utilizamos una navaja resistente. Vamos metiendo y tirando. Ponte guantes de cuero porque hay que hacer fuerza y si se va el cuchillo seguro que te atraviesa la mano. Todo esto es butilo que hemos sacado de los dos faros. Dando calor sale más fácil, pero se pega mucho en los guantes y en la navaja. Por cierto, aprovecha para limpiar el faro por dentro, que muchas veces nos preguntáis, ¿cómo puedo limpiar o pulir el faro por dentro? Pues así, abriéndolo. Importante, en cromados utiliza cualquier limpiador en la dosis más suave o directamente agua para no arriesgar. Todo listo, empezamos a montar. Se aprieta a derechas, pero como lleva un engranaje que le da la vuelta al giro, para apretar hay que girar a la izquierda. Con la llave estamos girando a la izquierda y el engranaje gira a la derecha. Ponemos la segunda parte cromada y echamos el butilo. Esto lo puedes comprar de varias formas. En la descripción dejamos los productos, por si los necesitas. Si queda algo de butilo viejo, no pasa nada, va a pegar bien. Apretamos para que se meta por completo y listo. Nuestro faro lleva una protección de goma que está regular, así que le recuperamos el color y la elasticidad con e-boni. Esto lo puedes comprar en tutorialesnecesarios.shop, cualquier aditivo para el motor y productos de limpieza. Listo, faro reparado por muy poco dinero. El siguiente paso para montar estas bombillas LED con disipador pasivo es agujerear la tapa para que el disipador salga fuera. Esto también depende del faro, puede que en el tuyo no haga falta y se quede todo dentro. En el nuestro la bombilla se queda casi a ras sin contar con el disipador. Con un destornillador eléctrico y una corona hacemos el agujero y metemos la pieza de goma que también trae las bombillas. Por aquí ya podemos meter el cable y el disipador. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y dale a me gusta para que podamos seguir creando contenido. La bombilla lleva una parte en móvil para ajustarla. Lo normal es dejarla en vertical, con los LEDs hacia los lados, que apunten a las 3 y a las 9. Esta pieza también se puede sacar y hay que hacerlo, ya que primero se mete en el faro y se engancha con el alambre, después se mete la bombilla y se gira para dejarla en la posición correcta. Aquí se puede ver lo justa que queda, en nuestro caso el cable va por dentro. Para conectar estas bombillas es muy fácil, en la punta lleva marcado el positivo y negativo y el conector que lleva el coche el rojo es positivo y negro negativo. Igualmente lo puedes medir con un multímetro. Al otro lado solo lleva una posición, llevo una hendidura, así que no te puedes equivocar. Con esto ya estaría, pero en nuestro coche es muy delicado y al conectarlas la radio nos deja de funcionar. Además, han empezado a saltar averías en el cuadro. ¿Qué hay que hacer para solucionar esto? Que no pasa siempre. Nosotros hemos montado LEDs en varios vehículos y es la primera vez que nos pasa. Hay que añadir un eliminador de fallos, Canbush. Negro es negativo y blanco positivo. Con esto ya no tendremos ningún problema. En las cortas podemos meter todo dentro del faro y así no se ve ni se moja nada. Si montas un disipador pasivo, recuerda agrandarlo, para que disipe más el calor. También hay bombillas con ventilador y van igual de bien. Para las largas hacemos lo mismo. La diferencia es que nuestro faro no tiene espacio ni tapa para meter los cables dentro. Vamos al coche y montamos los faros. Ponemos los tornillos, los conectores y volvemos a colocar el paragolpes. Otra cosa, para montar las tapas de los lavafaros, simplemente los activamos y cuando ya terminan y se van a recoger, los sujetamos y le ponemos la tapa. En cuanto los soltemos, retroceden solos. Es posible que esto se pueda hacer con una máquina de diagnosis para que se queden fuera. Si es así, dejadlo en comentarios. Ya funciona la radio y no nos saltan fallos en el cuadro. Perfecto. Ahora hay que regular los faros. Acercamos el coche lo máximo posible a una pared o puerta y marcamos el centro. Ahora alejamos el coche 10 metros. En estos faros indica que la caída debe ser del 1%, así que en 10 metros la luz debe bajar 10 centímetros. Volvemos a la puerta y volvemos a marcar 10 centímetros más abajo. También puedes hacerlo a 5 metros y en este caso sería 5 centímetros más abajo. Ahora mismo el faro izquierdo está casi perfecto. El haz de luz es bueno y la altura también, pero el derecho está más alto de la izquierda. Esto es lo que casi nadie hace. Ese giro de la bombilla sirve para que el haz de luz sea el correcto. Que algunos piensan, estas bombillas que he montado no valen, alumbran mal. No es el problema, colócalas bien y verás que alumbran genial. Hemos girado la bombilla y hemos bajado el faro derecho. En este faro el haz de luz no es tan perfecto y seguramente sea por el cromado del faro, que está dañado. Y en algunos sitios le falta el cromado. Aún así está aceptable. El problema que tenemos es que debería bajar más, pero aunque giremos no va más. Tal vez se haya quedado atascado o la rosca no va fina. Y es que el plástico estaba muy mal. Estos plásticos no se venden de recambio, hay que cambiar el faro entero. Hemos puesto una arandela aquí abajo para levantar el faro y ya algo ha hecho, pero tendría que bajar más. Por lo menos es el faro derecho que no molesta tanto. Para dejarlo bien habría que sacarlo y limarle un poco los apoyos de abajo para que se incline más hacia abajo. El faro izquierdo se ve perfecto y la altura también es perfecta. Un truco para saber si la altura de los faros está bien de forma muy rápida es dejar el coche a 6 metros de una pared y medir a qué altura está el haz de luz. Debe estar a 60 centímetros. La izquierda está bien, está a 60 centímetros. Nos cuadra con el ajuste que hemos hecho antes de bajar un 1%. Pero la derecha está a 70 centímetros, está alta. Así que lo que hemos dicho, habría que sacar el faro y limar un poco los soportes para que se incline más. La luz es muy potente y no tiene nada que ver con las halógenas. Y en la calle ya no hace falta decir nada. Nadie que pruebe leds vuelve a las halógenas. Si has llegado hasta aquí recuerda darle like, así nos ayudas y es gratis. ¿Qué pasa con las bombillas leds homologadas? ¿Cuáles son? ¿Valen para todos los vehículos? Actualmente hay dos marcas que han sacado al mercado bombillas H4, H7 y W5W. Son legales para circular y pasan ITV. Solo tienes que quitar la bombilla vieja, montar una de estas leds homologadas en tu faro y ya está. Como hemos hecho nosotros, no hay que cambiar los faros y no hay homologar nada. No es una reforma. Puedes cambiar las bombillas tú mismo. De Osram, Night Breaker LED, aquí podéis ver un ejemplo, la diferencia de iluminación. Nos muestra algunas características y también que es válida para España y otros países. El inconveniente es que no vale para todos los vehículos. Por ejemplo, buscamos el nuestro, Jaguar, y vaya, por lo menos en los ramps no sale ni la marca. Increíble. Si vamos a BMW, la serie 3 E46 no está. Entonces, montar estas bombillas en nuestros vehículos no sirve para pasar ITV o circular de forma legal. La H7 vale 120 euros y la H4 147. Son bombillas caras, son de marca. Las puedes montar igualmente, pero si no vas a ir de forma legal, tal vez sea mejor ir a por unas más económicas, como nosotros, que siempre montamos otros modelos, o en este caso, de LED Online. En la descripción dejamos enlace. No sabemos si en un futuro vayan ampliando los coches compatibles. Dejadlo en comentarios. De Philips, la bombilla homologada es Ultinon Pro 6000, H4, H7 y W5W. Aquí podemos ver que ya se pueden utilizar en España. Y si vamos a la lista de compatibilidad, nos pasa exactamente lo mismo. Jaguar no está y BMW E46 tampoco. Entonces pasa lo mismo que con los ramps. No nos sirven. Si vamos con estas a la ITV, entre comillas, no la vamos a pasar. ¿Cuál es la ventaja de que ahora se estén homologando este tipo de bombillas? Lo primero es que es improbable. Muy difícil que te multen si llevas estas bombillas no homologadas. Antes, si llevabas un coche viejo que alumbraba mucho, había alguna posibilidad de que te parasen para revisar si las luces eran LED y podía caer multa. A nosotros no nos ha pasado. Ahora, como muchos vehículos con faros halógenos pueden llevar unas bombillas LED homologadas, es más difícil aún. Eso sí, ya cada uno que haga lo que quiera. En la ITV es cierto que con el modelo del coche podrían saber si puedes o no llevarlas, pero parece que se han vuelto más permisivos. Nosotros hemos pasado la ITV sin problema, con todas las luces LED. También nos han dicho en otras que mientras el haz de luz esté correcto y no deslumbre, la pasas. Y es que es lo que decimos siempre, un faro en buen estado y bien regulado no molesta a los demás, aunque tenga bombillas LED. Ya estén homologadas o no, da igual. La luz ilumina el suelo igual que las halógenas, pero con más fuerza. No pueden deslumbrar porque el haz de luz está regulado a la misma altura. Claro, si tienes unos faros opacos que están amarillos, puede que la luz no vaya donde deba. Y si no los regulas siguiendo nuestro tutorial, puede que tus faros estén muy levantados. También la posición de la bombilla. Al girarla se puede ver cómo el haz de luz cambia. Si está mal montada, también puede deslumbrar. Solo tiene una posición. Esto es algo que poca gente hace y por eso en la primera parte de este vídeo han comentado el haz de luz no lo hace bien. Claro, porque no está en la posición correcta, pero con el faro reventado no podíamos hacer nada. Entonces, hazlo bien y vas a ganar en comodidad y seguridad sin molestar a nadie. En la descripción dejamos enlaces de Amazon de estas bombillas homologadas, enlaces a la página oficial para que mires si tu modelo es compatible y también a la tienda de bombillas LED LED Online que hemos montado al Jaguar. ¿Hay diferencia de día entre una bombilla halógena y una LED? Por supuesto, aquí lo puedes ver con los intermitentes la marcha atrás y antiniebla. Esto da seguridad porque quien esté detrás te va a ver. Con las halógenas de día no está tan claro. Otro extra de noche es que si te quedas tirado en la carretera, las bombillas intermitentes LED van a hacer que te vean desde más lejos. Aquí tenemos el coche bastante alejado y se ve la potencia de la luz. No hay riesgo a que otro conductor diga parece que delante hay algo. No, con estas se ve, te dan seguridad. También con las bombillas traseras intermitentes, marcha atrás, es mucho más difícil que te digan algo en la ITV. Nosotros la hemos pasado sin problema con el 100% LED y nuestro coche no puede llevar bombillas homologadas de momento. Por último, algunos dicen que el problema de las bombillas LED es que se calientan mucho. Casi todas llevan disipadores e incluso las delanteras llevan ventiladores o una disipación mucho mayor. En vídeos anteriores medimos la diferencia de temperatura de una bombilla halógena y una LED. La halógena llega a 77 grados y la LED 37. Mucho mejor la LED. ¿Los LED se calientan? Sí, pero llevan disipadores y eso se nota. Además, en el interior, en las luces delanteras, se puede ver cómo la bombilla halógena ha derretido el plástico. La bombilla halógena se calienta muchísimo. Las bombillas de los pies, habéis comentado que hacen círculo. Eso es porque no tenemos un difusor. Aquí se puede montar otro tipo de bombillas que ya directamente difuminan la luz. Esta es la segunda parte del vídeo halógenas VSLED. En el vídeo anterior, en la primera parte, al enseñar la diferencia del interior halógena VSLED estaba algo oscuro, pero lo quisimos hacer con el mismo ISO y apertura al que habíamos grabado las halógenas. Ahora hemos grabado otras tomas con otra configuración de cámara para que se vea todo lo que ilumina LED. Ventajas de las bombillas LED, consumen menos, dan más luz y tienen más durabilidad. Una cosa más, en las bombillas traseras y delanteras no se ve nada de cables ni resistencias ni nada, nada. Todo va oculto y queda genial. Aquí delante, al tubo del decantador, le tendremos que poner cinta negra para que quede mejor y más disimulado. Recuerda que hemos abierto una tienda de aditivos y productos de limpieza para el coche, tutorialesnecesarios.shop. Si te ha gustado el tutorial y quieres ver más, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y... ¡Agod. Y... ¡Gracias!